Se viene la Maratón del Sol para colaborar con nuestra fiesta. Es el último evento que vamos a hacer en el año. El 7 de diciembre a las 10 horas en el Parador de la Costa, en Subiría y Costanera, va a ser la alargada. Con la inscripción, que cuesta 300 pesos, van a recibir el bono colaboración de la fiesta como una atención por colaborar con nosotros. Hay una inscripción online, tienen que entrar a la página de la Fiesta del Sol, ahí se pueden inscribir o mismo en el día de la Maratón, vienen, vamos a estar ahí en el Parador inscribiendo, así que desde temprano, el que quiera venir, así que bueno, y la familia que quiera acompañar, si no corren pueden venir también a acompañar. Va a haber tres categorías, un kilómetro kits para los chicos, 4K y 10K. La alargada ya lo dije que es en Subiría y Costanera y va a ser todo por Costanera hasta la Escuela 1 de Merdejo. Esta ya es la última actividad que vamos a tener en el año, ya pre-fiesta, así que bueno, esperamos que todos vengan, que todos colaboren, que se unan a nuestra fiesta, que queremos que cada vez sea más gente colaborando y apoyándonos en lo que hacemos durante todo el año. El 7 de diciembre a las 10 horas es la alargada en el Parador de la Costa, Subiría y Costanera, Maratón del Sol.